Dios le bendiga amados jóvenes, vamos a alabar al Señor con este canto que dice Cristo Rey Vencedor Te levantaste con poder León de la tribu de Judá Hombre de guerra el gran yo soy Tus enemigos están bajo tus pies Conmigo dilo Cristo Rey Vencedor Cristo Rey Vencedor Tu victoria es mi victoria Cristo Cristo Él es el Rey Vencedor Te levantaste con poder, dile Te levantaste con poder De la tribu de Judá Hombre de guerra el gran yo soy Tus enemigos están bajo tus piedras Cristo Rey Vencedor Cristo Rey Vencedor Tu victoria es mi victoria Cristo 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 Rey Vencedor Cristo Rey Vencedor Tu victoria es mi victoria Cristo Cristo Él es el Vencedor Él es el Vencedor 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 Cristo Rey Vencedor Cristo Rey Vencedor Cristo Rey Vencedor Tu victoria es mi victoria Cristo, Cristo Cristo Rey Vencedor Cristo Rey Vencedor Tu victoria es mi victoria Cristo, Cristo Cristo, Cristo Cristo, Cristo Cristo Vencedor